Miguel Ángel Lozano D-D-D-Danny on the trick boys Sabes una cosa, no soy feliz Desde el día en que tú te alejaste de mí Sabes, yo no quería decirlo Pero no puedo más olvidarte jamás Quería decirlo, nunca te he olvidado Sabes tú mi niña que siempre te he amado Es un sufrimiento que me asesina a diario Quiero que tú sepas que entiende que ya no estás aquí Resulto por ti, me muero sin ti Me acostumbré al no estar aquí No vivo sin ti y regresa a mí Entiende que ya no estás aquí Yo sufro por ti, me muero sin ti Me acostumbré al no estar aquí No vivo sin ti y regresa a mí Y eso es lo que pasa baby Cuando tú no estás conmigo Sabes Ha pasado mucho tiempo y te extraño Te recuerdo Hace falta de tus besos Que me digas que me digas Que me digas lo que quiero Me acostumbré al no estar aquí No puedo más olvidarte jamás No puedo más olvidarte jamás Y ahora me arrepiento Recordarte es mi juramento No quería decirlo No quería decirlo Nunca te he olvidado Sabes tú mi niña que siempre te he amado Es un sufrimiento que me asesina a diario Quiero que tú sepas que Entiende que ya no estás aquí Yo sufro por ti, me muero sin ti Me acostumbré al no estar aquí No vivo sin ti y regresa a mí Entiende que ya no estás aquí Yo sufro por ti, me muero sin ti Me acostumbré al no estar aquí No vivo sin ti y regresa a mí No vivo sin ti y regresa a mí